Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Vamos Perú con orgullo y honor Vamos Perú por nuestra bicolor Vamos Perú, ponle garra, coraje y amor Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Vamos Perú, tú saldrás vencedor Vamos Perú, ponle corazón Vamos Perú, tú puedes ser el mejor Vamos Perú, con nuestra selección Y canta el himno en el mundial Vamos Perú, ponle entrega y toda tu pasión Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará Al mundial, volveremos al mundial El Perú triunfará, hasta Rusia llegará